Esto pasó hace la verdad muy pocos días, yo estaba haciendo la difusión de mi nueva canción, Olvídate de mí. Entonces la semana pasada habían anunciado en la radio unos amigos que iba a ir y que iba a estar hablando de mi nueva canción y que la íbamos a escuchar así como por primeras veces. Y hasta ahí iba todo re bien, se los juro que iba todo re bien hasta el momento en que salgo de la radio, me encuentro con los chicos, empiezo a saludar y aparece esta chica con este cartel que decía Olvídate de mí y que me decía Fer, nunca te vas a olvidar de mí. Y ahí al costadito, acá lo ven, me regaló unos brownies con, en ese momento yo no sabía ni lo que tenían, no es brownies porque yo me comiera, ¿está? ¿Cómo les explico? Ahora me cago en la risa, pero en ese momento las flasheé, ¿me entendés? Los brownies me los comí pensando que no tenían nada obvio, yo además no fumo, no soy de fumar, estos me los comí casi todos. Y de ahí me fui a jugar un fútbol 5 con unos amigos, empecé a flashearla en la cancha que me moría, ¿sacás? Que tenía como taquicardia, estaba transpirando, la estaba flasheando. Bo, fue tremendo viaje. Así que ya saben, si les regalan brownies, cómanselos de una y sin pensar.